A mediados de los años 60, Ian Brady, de 27 años, y Mayra Hindley, de 23, fueron acusados de asesinar a varios menores de edad y automáticamente se transformaron en los criminales más repudiados de Gran Bretaña. De Ian Brady se decía que era un psicópata sádico y enfermo, un torturador de animales que estaba obsesionado con Hitler y que se masturbaba mirando propaganda nazi. Al mismo tiempo, Mayra Hindley fue descrita como una mujer cruel y despiadada que seguía ciegamente las órdenes de su amante. A más de medio siglo de sus infames crímenes, parecen existir varios mitos con respecto a sus verdaderas personalidades. Mayra Hindley nació el 23 de julio de 1942 en Manchester, Inglaterra. Hija de Nelly y Robert Hindley, la niña se crió en una típica familia de clase media, aunque su padre, un ex militar de mal carácter, a veces podía mostrarse algo violento. En 1949, el matrimonio tendría a su segunda hija, Maureen, y la situación se complicó. La casa donde vivían era bastante pequeña, y no tuvieron más remedio que enviar a Mayra con su abuela, aunque ésta vivía solo a un par de calles. Como la niña no representaba mucho problema, la anciana no encontró inconvenientes en alojarla. Sacaba buenas calificaciones y era responsable. Sin embargo, Mayra se dio cuenta que nadie la controlaba. Sus padres se enfocaban en la educación de su hermana menor, y su abuela hacía vista gorda cuando se quedaba holgazaneando en la cama en vez de asistir a clases. A pesar de ausentarse del colegio y no estudiar, seguía manteniendo notas sobre el promedio, por lo que nadie le llamó la atención. Pero cuando debió rendir los exámenes para ingresar a un instituto, no logró el puntaje mínimo, por lo que debió optar por una escuela de formación especial. Desde el punto de vista académico, las cosas iban relativamente bien. Mayra era considerada una buena estudiante por los profesores, sin embargo su apariencia física comenzó a ser un problema. De caderas anchas, ojos pequeños, mentón tosco y nariz algo aguileña, no resultaba atractiva para los chicos, y pronto se convirtió en objeto de burlas por parte de algunas de sus compañeras. El único escape que tenía ante aquel hostil panorama era la lectura y la escritura. Escribió varios poemas y pensamientos, los cuales atesoraba. En ellos dejaba entrever sus fantasías. La más recurrente era encontrar a su príncipe azul, un hombre que la hiciera sentir bella, deseable y segura. A pesar de que Mayra era excluida de los círculos sociales más populares, tenía fama de ser una buena persona. Siempre estaba dispuesta a ayudar a quien se encontrara en algún aprieto y era una ferviente amante de los animales. De hecho, aseguraba que su mejor amigo era su perro. Al llegar a la adolescencia, era vista como una chica mucho más madura para su edad. Muchos vecinos y conocidos sabían que adoraba a los niños y no dudaban en pedirle que los cuidara cuando debían ausentarse. Uno de los chicos a los que solía acompañar se llamaba Michael Higgins, de 13 años. Entre ambos se formó un fuerte lazo, pues el muchacho confiaba ciegamente en Mayra y ésta lo consideraba casi como un hermano pequeño. En junio de 1957, Michael visitó a Mayra y le pidió que lo acompañara a nadar a un embalse junto a otros chicos del barrio, pero ésta se encontraba cansada y le dijo que no podía. Esa misma tarde, Michael murió ahogado. La tragedia destrozó a Mayra, quien nunca se pudo perdonar el haber rehusado la invitación. Era una nadadora experta y sin dudas podría haberlo salvado. Decidió volcarse obsesivamente al catolicismo, lo que acrecentó su distanciamiento del resto de las personas. Si ya de por sí era una chica retraída, la muerte de su pequeño amigo terminó por hundirla en la soledad y la depresión. Lloraba a todas horas, le escribía poemas y encendía velas en su hombre en todas las iglesias de la ciudad, además de visitar su tumba todos los días. Su diario de vida se convirtió en una oda al chico muerto. Al mismo tiempo, sus calificaciones fueron de mal en peor y terminó por abandonar sus estudios. En 1959, Mayra pareció reconectarse con el mundo. Había sido un duelo doloroso, pero la vida continuaba y debía conseguir un empleo. Ese mismo año, se ganó un puesto como mecanógrafa en Millworth Merchandise, una fábrica de productos químicos. Poco tiempo después, mantendría un breve romance con un joven llamado Ronnie Sinclair. Mayra escribiría en uno de sus diarios que Ronnie era alguien sumamente inmaduro y que jamás podría ofrecerle un futuro estable. A pesar de que en sus escritos manifestaba deseos de contraer matrimonio y tener hijos no era lo que realmente anhelaba. Quería a su lado a un hombre especial, a alguien único, y definitivamente lo encontraría. Ian Duncan Stewart nació el 2 de enero de 1938 en Gorbals, uno de los barrios más duros de Glasgow por aquel entonces. El padre del niño falleció poco antes de su nacimiento, por lo que vivió los primeros meses solo en compañía de su madre, Margaret Stewart, la cual debía trabajar todo el día y costear los servicios de una niñera que pudiera cuidarle. Pero mantener a un bebé se convirtió en un problema mayúsculo, por lo que la mujer decidió buscar una solución definitiva. Puso un anuncio en un periódico local, en donde explicaba su compleja situación e instaba a que una familia acomodada se hiciera cargo de su hijo. A cambio, estaba dispuesta a entregar el dinero que el gobierno le daba por ser madre soltera. John y Mary Sloan, un matrimonio con cuatro hijos, decidió adoptar a Ian después de leer el anuncio, pero el chico resultó tener un temperamento tremendamente irritable. Sufría de ataques de ira incontenibles y era capaz de golpearse la cabeza contra las paredes o hacer cualquier otro berrinche si las cosas no marchaban como él quería. Margaret solía visitarlo cada domingo, aunque él solo la conocía como la tía Peggy. Cuando el chico cumplió 12 años, la mujer dejó de verlo por un tiempo, tras mudarse a Manchester y contraer matrimonio con un sujeto irlandés llamado Patrick Brady. Poco tiempo después, John y Mary Sloan le confesaron que tía Peggy era en realidad su madre biológica. A pesar de que en la escuela sus calificaciones eran aceptables, tenía aterrorizados a varios de sus compañeros de clase. Los atormentaba de forma constante y se cree que abusó sexualmente de uno de ellos antes de cumplir los 15 años, además de obligarlo a usar lápiz labial durante los recreos. Además de comportarse como un matón, se emborrachaba con frecuencia y cometía todo tipo de actos ilícitos. Poco a poco, su conducta antisocial lo metió en líos más serios. Fue arrestado por robo en tres ocasiones antes de cumplir los 17 años, tras lo cual tuvo que mudarse a la casa de su madre en Manchester para evitar ser encarcelado. A pesar de que la mujer lo reconoció como su hijo y su marido le otorgó el apellido Brady, su frustración nunca desaparecería. Jamás le perdonó el hecho de que lo abandonara siendo un bebé. Con los años, el joven se había convertido en un verdadero desadaptado social. Prefería estar solo leyendo en casa o bien pasear largas horas por los paramos de Saddleworth en el condado de Lancashire. Se consideraba a sí mismo un intelectual y un filósofo, pero al mismo tiempo un misántropo y un nihilista, alejándose y negando todo principio social, moral, político o religioso. Influenciado por la ideología nazi y las interpretaciones de Adolf Hitler en su libro Mi lucha, se había obsesionado con la teoría del superhombre de Friedrich Nietzsche, que explica que aquel hombre, que alcanza un estado de madurez espiritual y moral superior al resto de la población, es capaz de generar su propio sistema de valores. Para asumir aquel poder sobre sí mismo, es imperioso reconocer que no existe un dios ni ningún otro ser espiritual que le otorgue algún sentido a la vida. Era así justamente como Ian Brady quería vivir, sin que nadie le impusiera regla alguna, a pesar que desde muy joven ya había mostrado aversión hacia la autoridad, otro rasgo característico de los psicópatas. Y aunque hubiese preferido quedarse en casa disfrutando de la lectura, su madre comenzó a presionarlo para que buscara un empleo. Trabajó en una carnicería y una cervecería, sin embargo odiaba recibir órdenes y no tardó en ser despedido cuando enfrentó violentamente a sus jefes. Resultaba evidente que no estaba dispuesto a ser el subordinado de nadie. Después de ser arrestado en varias ocasiones, finalmente fue condenado a dos años de prisión. Brady era un egocéntrico que se percibía a sí mismo como un ser superior, un superhombre, y por ende decidió convertirse en un delincuente por voluntad propia, aunque no deseaba ser un ladrón cualquiera. Quería ser realmente temible y peligroso. Su mayor fantasía consistía en robar un banco, pero con los años, su percepción de lo que implicaba ser un criminal se tornaría mucho más macabra. Salió de la cárcel cumpliendo 21 años y en febrero de 1959 se puso a trabajar como secretario de una pequeña empresa de distribución de productos químicos. Dos años más tarde, en 1961, conoció a una secretaria de 18 años que había sido recientemente contratada en la misma compañía. Su nombre era Mayra Hindley. Cuando la muchacha lo vio por primera vez, quedó ciertamente impresionada. Se trataba de un joven alto, delgado y de presencia imponente. Asistía al trabajo montando una motocicleta, vestía una larga chaqueta de cuero y usaba anteojos negros. Varias chicas del departamento estaban enamoradas de él y lo apodaban Drácula debido a su oscura y elegante apariencia. Lo que no muchos sabían es que en otros círculos Ian Brady también era conocido como Lassie, un apelativo femenino ya que también mantenía relaciones sexuales con hombres. Prácticamente todo lo que Mayra escribía en su diario por aquel entonces giraba en torno a Ian Brady. Llevaba un meticuloso registro de las veces que el joven la había mirado y se preguntaba si en algún momento tendría la oportunidad de salir con él. En un principio, Brady no mostró ningún interés en Mayra Hindley. Es más, le resultaba completamente indiferente y la chica llegó a escribir en su diario que estaba empezando a odiarlo porque siempre la ignoraba. Pero el 22 de diciembre de 1961, casi un año después de haberse conocido, ambos se toparon en una fiesta navideña auspiciada por la empresa y se besaron por primera vez. De ahí en adelante serían inseparables. En una de sus primeras citas, el joven la llevó al cine para ver una película sobre los juicios a los criminales de guerra nazis en Nuremberg. También la instó a que leyera Mi lucha de Adolf Hitler, Crimen y castigo de Dostoyevsky y algunas obras del marqués de Sade. Mientras la muchacha leía aquellos libros, Brady ambientaba la habitación con marchas militares alemanas y los discursos del Führer sonando en su tocadiscos. La influencia de Brady comenzó a hacerse cada vez más evidente. Mayra abandonó el catolicismo y dejó de creer en Dios, aunque aquel resentimiento hacia la religión la acompañaba desde la muerte de su amigo Michael Higgins. La chica que antes se mostraba noble y comprensiva, ahora sentía aversión por negros y judíos, además de tornarse misógina. También se tiñó el pelo rubio y empezó a vestirse como muchas mujeres alemanas durante el periodo del nazismo, con ropa oscura y largas botas negras de tacón alto. La vida sexual de la pareja se basaba principalmente en el fetichismo y el sadomasoquismo, algo que Brady impuso desde un principio. La sofocaba parcialmente durante el coito, la golpeaba con un látigo e incluso la mordía. Todas estas prácticas eran ideadas por Brady con el fin de procurarse placer sexual, prácticas que Mayra parecía adoptar sin reparo alguno. También se grababan mientras mantenían relaciones sexuales e intentaron comercializar dichas cintas, en las cuales posaban con látigos y cadenas, pero finalmente no lo hicieron. A medida que pasaba el tiempo, los encuentros sexuales fueron dejando a Mayra en un segundo plano. Su participación se limitaba a introducirle una vela por el recto a Brady mientras éste se masturbaba. Aún así, parecían una pareja feliz. Pasaban bastante tiempo juntos y se entendían a la perfección. Incluso desarrollaron un lenguaje corporal para comunicarse sin que el resto se diera cuenta. Levantar las cejas, por ejemplo, servía para advertirle al otro la presencia de una persona atractiva. Estos mismos gestos le servirían para posteriormente escoger a sus víctimas. Si bien ambos trabajaban, Brady nunca había abandonado la idea de ser un criminal famoso y asaltar un banco. Y aunque nunca llegaron a hacerlo, sí lo planearon seriamente en muchas ocasiones. Esto, en parte, le servía a Brady para poner a prueba a su amante, la cual seguía ciegamente sus órdenes. Por su parte, Mayra estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por mantener la relación, como cuando compró dos armas de fuego a su nombre, ya que su novio no podía acceder a ellas debido a sus antecedentes penales. Poco tiempo después, ambos se fueron a vivir a la casa de la abuela de Mayra, en las afueras de Manchester. La anciana pasaba casi todo el día en su habitación, así que tenían gran libertad dentro de la propiedad. Allí, Brady se preocupó de arreglar completamente la fachada e incluso hizo un hermoso jardín. Para todos los vecinos, el joven resultaba realmente encantador. Por otro lado, Mayra era más reservada, pero como demostraba gran amor y preocupación por los animales del barrio, y sobre todo por su mascota, un perro llamado Puppet, tampoco despertó antipatía alguna. Pronto, Brady volvió a recorrer los páramos de Saddleworth en el Gran Manchester, pero nunca más en solitario. Mayra lo acompañaba en las largas caminatas por el yermo, que generalmente servían de escenario para improvisadas sesiones fotográficas que terminaban en sexo. La compleja cabeza de Brady seguía maquinando ideas retorcidas. Ya había lavado el cerebro de su compañera, la había hecho abrazar ideales extremos, y como si fuera poco, había modificado sus gustos sexuales imponiendo los suyos. Aún así, deseaba ver hasta qué punto podía llegar a aquella incondicionalidad. Desde hacía mucho tiempo, estaba obsesionado con el libro de 1956, Compulsion, escrito por el novelista norteamericano Mayer Levin. En esta obra se cuenta la historia verídica de Nathan Leopold y Richard Loew, dos jóvenes de clase alta de Chicago que en 1924 intentaron cometer el crimen perfecto. Leopold y Loew eran millonarios y superdotados, brillantes y con un futuro promisorio, pero entre ambos se desarrolló una amistad sumamente tóxica y perversa que los llevó a terminar sus vidas tras las rejas. Después de leer a Nietzsche y la idea del superhombre, creyeron que si podían cometer el crimen perfecto, podrían ponerse a prueba y validar su propia inteligencia. Como si de un mórbido juego se tratase, raptaron a un menor de 14 años y lo asesinaron. Quemaron su rostro con ácido clorhídrico y lo abandonaron en un sitio baldío. Luego, escribieron una carta para exigir una recompensa por el menor, pero fueron descubiertos tras dejar una serie de pistas y cometer bochornosos errores. Aquel caso conmovió tanto a la sociedad norteamericana que lo bautizaron como el crimen del siglo, mucho antes de que el asesino de enfermeras, Richard Speck, perpetrara una matanza que le arrebataría el dudoso honor de dicho título. Ian Brady creía firmemente que era capaz de cometer el crimen perfecto, sobre todo si contaba con una cómplice incondicional como Mayra Hindley a su lado. Fue así como el 12 de julio de 1963 decidieron asesinar por primera vez. Pauline Reed era una chica de 16 años que había salido de su casa para asistir a un baile. De pronto, fue interceptada por Mayra, la cual la convenció de que la acompañara a los páramos de Saddleworld para ayudarla a encontrar un guante que había extraviado en el lugar. La chica la siguió hasta el sitio indicado, sin sospechar que Ian Brady la seguía de cerca en su motocicleta. Cuando llegaron a los páramos, Brady apareció sorpresivamente y le dijo que las ayudaría a buscar el guante perdido, pero todo era un simple engaño. Después de un par de minutos, se abalanzó sobre Pauline, la golpeó y la violó. La chica no paraba de llorar, por lo que Brady decidió ahorcarla con su cinturón para luego degollarla. La pareja acabó una tumba en el mismo lugar y enterraron el cadáver. Posteriormente, se darían a la fuga. Tras este primer crimen, Brady tenía sentimientos encontrados. Si bien se sentía satisfecho y excitado, la chica se había resistido más de la cuenta. Tuvo que cortarle el cuello dos veces, a pesar de que su intención inicial era solo la de estrangularla. Además llegó a la conclusión de que la próxima víctima tendría que ser mucho menor, pues Pauline tenía bastante fuerza. Poco después, Mayra le confesó que conocía a la muchacha, pues era amiga de su hermana, algo que lo encolerizó. Durante meses, Brady le había hablado sobre cómo realizar el crimen perfecto y una de las condiciones era que no existiera ningún vínculo entre la víctima y el asesino. Pauline había reconocido a Mayra y por eso confió en ella y la siguió hasta los páramos. Antes de cometer este primer crimen, Mayra propuso como candidato a su ex novio, Ronnie Sinclair, pero Brady se había negado porque aseguraba que evidentemente serían los principales sospechosos. A pesar de que la desaparición de Pauline causó un gran revuelo en la comunidad, tanto Ian Brady como Mayra Hindley pasaron completamente desapercibidos. Cuatro meses más tarde, el 23 de noviembre de 1963, Mayra engañó a John Kilbride de 12 años utilizando la misma treta del guante perdido en los páramos, aunque esta vez le ofreció dinero si la ayudaba a encontrarlo. Ambos se dirigieron hacia las praderas de Sutherford y comenzaron la búsqueda, hasta que Brady se presentó en el lugar. Lo golpeó, desnudó y violó para luego intentar degollarlo con una hoja dentada de seis pulgadas, pero no lo consiguió, así que finalmente lo estranguló con una cuerda. La pareja acabó una nueva tumba y enterraron el cuerpo del menor. La búsqueda de John Kilbride no dio ningún resultado. La policía estaba desconcertada tras esta nueva desaparición y no contaban con ninguna pista que los ayudara a la investigación. Aún así, jamás se pensó que ambos casos estuviesen relacionados. El 16 de junio de 1964, Ian Brady y Mayra Hindley engañaron a otro menor de 12 años llamado Keith Bennett y lo llevaron a las praderas de Sutherford. El chico cayó en la misma trampa y terminó bajo tierra luego de ser golpeado, violado y estrangulado por Brady. El cuarto crimen de la pareja significó un cambio brusco en su modus operandi. Esta vez querían sentir la excitación del riesgo y cometer un asesinato en su propia casa, a escasos metros de sus vecinos, suponía un reto aún mayor. Leslie Ann Downey, una niña de solo 10 años, aceptó y no inocentemente la invitación de la pareja que la vio sola en un parque de diversiones y le compró un algodón de azúcar para convencerla de que los acompañara. Una vez que la llevaron a casa, Ian la inmovilizó y la desnudó para realizarle una sesión fotográfica. Posteriormente la violaría y la estrangularía al son de la canción de los Beatles, I Feel Fine, mientras Mayra registraba todo lo que ocurría en una grabadora. A la mañana siguiente, ambos llevaron el cuerpo de la niña hasta los páramos, en donde la enterraron en una tumba poco profunda. Como la gran mayoría de los asesinos seriales organizados, tras sus crímenes, Ian y Mayra retomaban sus actividades cotidianas de forma normal. Asistían a sus empleos, tenían una activa vida social y no despertaban la más mínima sospecha. Pero sus acostumbrados paseos por las praderas de Saddleworth adquirieron una connotación ciertamente macabra. Se tomaban fotografías, montaban picnics e incluso practicaban sexo sobre las tumbas de sus víctimas. Por aquel entonces, la pareja había empezado a estrechar relaciones con Maureen, la hermana menor de Mayra, y su esposo, David Smith, de 17 años. La vida social era algo a lo que Mayra no estaba muy acostumbrada, y pronto comenzó a incomodarse por la incipiente amistad entre Brady y su cuñado. A medida que pasaban los meses, la incomodidad se transformó en celos, ya que Brady parecía estar obsesionado con la idea de integrar a David Smith en las orgías asesinas. Sin embargo, la mujer no estaba de acuerdo. Sentía que aquellos crímenes eran como un pacto sagrado que los comprometía tanto que estarían juntos para toda la vida. Por otro lado, Brady estaba seguro de que David sería un perfecto esbirro para sus fantasías criminales. El joven había sido condenado en varias ocasiones por robo, allanamiento y lesiones, lo que le hizo suponer que se trataba de un sujeto sin escrúpulos. Además parecía ser bastante impresionable. Admiraba a Brady y se dejaba influir fácilmente por sus ideologías relacionadas con el nazismo. El 6 de octubre de 1965, Ian Brady se cobraría la vida de una nueva víctima, pero esta vez quiso probar algo distinto. Entabló conversación con un chico de 17 años llamado Edward Evans en la estación de trenes de Manchester y lo invitó a su casa, en donde tras inmovilizarlo, abusó sexualmente de él. Pocas horas más tarde, Mayra llegó acompañada de su cuñado David Smith, al cual invitó a beber una copa de vino. Mientras ambos estaban en la cocina, Brady dispuso a la víctima que aún se mantenía con vida en el piso del salón contiguo. Cuando David comenzó a sentir algunos gritos que provenían de la habitación, decidió ir a ver qué ocurría. Grande fue su sorpresa al ver a un chico tendido en el piso, desnudo, sangrante y desfigurado, gimiendo y retorciéndose. Ian Brady se encontraba frente a él, con un hacha entre las manos. Ya había asestado el primer golpe. Edward Evans recibiría un total de 14 hachazos para luego ser estrangulado con un cable hasta que dejó de moverse. David había quedado paralizado de terror. Si bien se trataba de un delincuente de poca monta, jamás había presenciado un asesinato, y mucho menos uno tan espantosamente sanguinario como el que acababa de ver. Eso es todo, dijo Brady, para finalizar aquella escena de pesadilla, mientras Mayra entraba en el salón con una bandeja con tazas de té. Tanto Mayra Hindley como Ian Brady se mostraban satisfechos tras el horrendo crimen, y comenzaron a burlarse de los alaridos de la víctima cuando estaba siendo atacada con el hacha. David, por su parte, no daba crédito a lo que estaba ocurriendo, y de inmediato comenzó a temer por su vida. Sin embargo, Brady se mostraba amistoso, y le pidió que los ayudara a ocultar el cadáver en otra habitación, mientras limpiaban la sangre del piso del salón. A las 3 de la madrugada, David puso una excusa para retirarse, no sin antes prometer a la pareja que los ayudaría a enterrar el cuerpo del muchacho al día siguiente. Cuando salió a la calle, lo primero que hizo fue vomitar. Luego, corrió hasta su casa y le contó lo ocurrido a su esposa. Cerca de las 6 de la mañana, salió furtivamente a conseguir un teléfono público para llamar a la policía. El joven estaba aterrado, porque Brady vivía a la vuelta de la esquina. Poco después, un par de patrullas llegó hasta la propiedad de Mayra Hindley e Ian Brady, y allanaron el lugar, descubriendo los restos mortales de Edward Evans en una de las habitaciones. Brady fue llevado inmediatamente hasta la comisaría, acusado de asesinato. Sin embargo, Mayra solo fue interrogada y luego puesta en libertad. David Smith estaba indignado por el actuar de las autoridades. El joven insistió en que Brady no era el único responsable del crimen, sino también su pareja. La policía decidió realizar un segundo registro en busca de pistas incriminatorias que relacionaran a la mujer. Para Smith, era claro que Mayra apoyaba el actuar de Brady, e incluso era probable que este no fuese el primer crimen que cometían juntos. Sus sospechas se basaban principalmente en varias conversaciones en donde ellos mismos insinuaron haber enterrado los cuerpos de varios niños en las praderas de Saddleworth, aunque él pensaba que solo se trataba de bravuconadas para tratar de impresionarle. Ahora, ya no estaba tan seguro. Los oficiales de policía encontraron un libro de oraciones de Mayra llamado El Jardín del Alma, y dentro de este, el recibo de un gabinete de la estación de trenes de Manchester. Al abrir la consigna, hallaron una maleta que contenía porras, pelucas, máscaras y nueve fotografías de una niña amordazada y desnuda. La menor fue identificada como Leslie Ann Downey, reportada como desaparecida el 26 de diciembre de 1964. También había un escalofriante registro de audio que duraba 16 minutos, en los cuales se escuchaban los gritos y ruegos de la niña al ser torturada y abusada por Ian Brady. En la grabación se podía oír claramente la risa de Mayra Hindley, por lo cual fue arrestada de inmediato. A pesar de todas las pruebas, ninguno de los dos confesó. De hecho, intentaron inculpar a David Smith del asesinato de Evans, pero toda la investigación apuntaba a que ellos eran los responsables. Muchas de las fotografías halladas en la casa de la pareja fueron tomadas en las caderas de Sutherford. Al mismo tiempo, David Smith aseguró que tanto Brady como Hindley insinuaron en varias ocasiones que los restos de sus víctimas fueron enterrados en aquel lugar. Además, el nombre de John Kilbride, otro chico desaparecido, estaba escrito en un libro encontrado en la propiedad. Todo aquello alertó a las autoridades y comenzaron a sospechar que estaban ante un caso mucho más, complejo. Se organizaron varios grupos de búsqueda en las praderas de Saddleworth, en donde participaron agentes de policía, miembros de la comunidad y varios padres de otros menores desaparecidos. Los rumores de que la cantidad de víctimas podía superar la docena dejó indignada a la opinión pública. Pero finalmente, y tras varias excavaciones, solo se pudo dar con los cadáveres de John Kilbride y Leslie Ann Downey, los cuales estaban enterrados a pocos metros de distancia entre ambos. Tras los hallazgos, la prensa británica bautizaría a la macabra pareja como los asesinos de los páramos. Ian Brady sería acusado de tres asesinatos, el de Leslie Ann Downey, John Kilbride y Edward Evans. Mayra Hindley, por su parte, fue acusada de complicidad en los tres casos y a pesar de la cantidad de pruebas en su contra, ambos se declararon inocentes. El juicio comenzaría el 21 de abril de 1966, y aunque se sospechaba que eran responsables de más crímenes, fue imposible hacerles confesar. A diferencia de otros casos de parejas asesinas, Ian y Mayra no tenían ninguna intención de traicionarse. Ambos se mostraron impasibles, cuando la fiscalía presentó la cinta de audio con los desgarradores gritos de Leslie Ann Downey, mientras era torturada y violada. Los miembros del jurado lloraron tras escuchar la grabación y la madre de la niña se desmayó. El caso despertó verdadera repulsión en Inglaterra. Los cobardes asesinatos cometidos por la pareja los convertirían en los personajes más infames de la historia criminal del país, principalmente porque sus víctimas eran niños. Pero había algo que irritaba todavía más a la opinión pública, y era el hecho de que la pena de muerte había sido abolida el 9 de noviembre de 1965, un mes después de que fuesen arrestados por los asesinatos. Varias campañas a favor de la pena capital se realizaron en Gran Bretaña, aludiendo a este caso en particular, pero el proyecto de ley ya había sido aprobado y no había marcha atrás. Patrick Downey, el padre de Leslie Ann Downey, intentaría asesinar en tribunales a Ian Brady con un revólver, pero fue detenido a tiempo. De ahí en adelante, la pareja estaría resguardada con altas medidas de seguridad y durante el juicio estuvieron protegidos por una mampara de cristal a prueba de balas. Ian Brady y Mayra Hindley no se quebraron en ningún momento durante el juicio. De hecho, se les vio sonreír en varias ocasiones. El fiscal Sir Elwin Jones los catalogó de monstruos sin alma, además de acusarlos de jactarse de sus crímenes. El 6 de mayo de 1966 fueron encontrados culpables de todos los cargos. Ian Brady fue condenado a tres cadenas perpetuas, y Mayra Hindley recibió dos, además de otros siete años por complicidad. Una vez que estuvieron tras las rejas, la pareja continuó comunicándose por correo e incluso solicitaron un permiso especial para casarse. Y aunque el caso parecía cerrado, varias desapariciones de menores en Manchester quedaron sin resolver. Pero poco después, una nueva polémica saldría a la palestra, cuando un reportero vio a Mayra Hindley caminando por un parque junto a una funcionaria de la prisión y le tomó unas fotografías. Por lo visto, la celadora había comenzado una relación amorosa con la interna y le permitió dar un pequeño paseo. La mujer sería inmediatamente dada de baja de sus funciones. Tras ingresar a la prisión, Ian Brady se transformó rápidamente en uno de los reclusos más rebudiados. Era amenazado de muerte constantemente, lo escupían y orinaban en su comida. Incluso intentaron asesinarlo echando vidrio molido en su cena. Sería transferido en 1974 a la prisión de Warwound Scrubs, en donde pudo conseguir un poco de paz. Aún así, se declaró en huelga de hambre y fue trasladado al aula de observación mental de la prisión, en donde nadie lo molestaba. Podía ver televisión junto a otros reclusos y se le asignaron labores de limpieza en los baños y duchas de la instalación. Posteriormente, se descubrió que abusaba sexualmente de algunos menores de 15 años que también fueron derivados a dicho complejo. En diciembre de 1977, Brady le envió una carta a Frank Buckingham, conde de Longford, ex ministro del gabinete laborista y reformador penal, para quejarse de que los médicos querían sacarlo del hospital de la prisión y enviarlo de vuelta a una celda. Esto debido a que se le consideró un peligro para los otros reos y un depredador sexual incurable. Brady conseguiría su cometido y se le permitió permanecer en el aula de salud mental, a pesar de las advertencias. El conde de Longford pasó a convertirse en un personaje nefasto para la sociedad británica, porque además mantuvo contacto con Myra Hindley desde 1968 y parecía haberse enamorado de ella. Llegó a visitarla en varias ocasiones, llevándole costosos regalos y prometiéndole que haría todo lo posible por ayudarla a salir de prisión. Aquella amistad incondicional duraría 35 años. Pero el conde de Longford no era el único admirador de Myra Hindley. La mujer recibió cientos de cartas, flores y otros regalos de hombres y mujeres que decían estar enamorados de ella, incluso las misivas de un niño de 13 años que aseguraba estar convencido de que había cambiado y se había transformado en una buena persona. Al mismo tiempo, Hindley parecía haberse dado cuenta que Brady le había lavado el cerebro para satisfacer sus propias fantasías sexuales. Se colgó de esta idea para empezar una campaña con el fin de salir en libertad, afirmando que solo había sido una cómplice y que jamás dañó a ninguna de las víctimas. Tras siete años de mantener una relación a distancia con Brady, decidió no volver a escribirle. Ian Brady, por su parte, estuvo en la cárcel solo hasta 1985, año en el cual se le diagnosticó esquizofrenia y fue derivado al hospital de Ashworth, en Liverpool. Tanto en la cárcel como en el manicomio, Brady se mostró como un sujeto sumamente conflictivo y violento, siempre buscando someter a los más débiles. Atacó a un reo lanzándole agua hirviendo en la cara y a otro lo empujó por las escaleras, dejándolo con varios huesos rotos sin ninguna provocación. Posteriormente, cometió varios intentos de suicidio y constantes huelgas de hambre. Ese mismo año, le confesó a un periodista que lo estaba entrevistando que había asesinado a otros dos menores. La policía decidió reabrir la investigación tras las alarmantes declaraciones de Brady, pero este se negó a cooperar. En noviembre de 1986, Mayra Hindley recibió una carta de Winnie Johnson, la madre de Kate Bennett, uno de los menores desaparecidos, en donde le preguntaba si conocía el paradero de su hijo. Pocos meses más tarde, el 10 de febrero de 1987, hizo una confesión grabada en donde aceptaba haber participado en los asesinatos de John Kilbride, Leslie Andoni y Edward Evans, pero también en los de Pauline Reed y Kate Bennett. Hindley volvió a pisar las praderas de Saddleworth pocas semanas después, esta vez acompañada por varios agentes de policía. Intentó señalar los lugares en donde supuestamente estaban enterrados los cuerpos de los dos menores, pero los trabajos de excavación fueron infructuosos. Poco después, Ian Brady fue llevado hasta el mismo sitio y aunque se mostró algo reacio a colaborar, indicó un sector en donde finalmente, el 1 de julio de 1987, se encontró el cadáver de Pauline Reed. Los restos de Kate Bennett, sin embargo, nunca serían hallados. Durante los años siguientes, Mayra Himley continuó arremetiendo contra la Cámara de los Lores con el objetivo de conseguir su libertad, pero todos sus intentos fueron en vano. Insistía en que ya no representaba un riesgo para la sociedad y básicamente comenzó a victimizarse, acusando a Brady de haberle lavado el cerebro. Fallecería el 15 de noviembre del año 2002 a causa de una insuficiencia respiratoria. Antes de morir, le confesó a su amante y compañera de celda que había muchos otros niños enterrados en las praderas de Saddleworth y que nunca serían descubiertos. Ian Brady se aisló voluntariamente del resto de los pacientes del Hospital Penitenciario de Ashworth, pues no los soportaba y los consideraba inferiores. Prefería pasar el tiempo leyendo y escribiendo, aunque seguía siendo alguien conflictivo. Sus huelgas de hambre comenzaron a ser un problema cuando su peso bajó peligrosamente, hasta que la corte consiguió una orden para que fuese alimentado por medio de una sonda. Durante décadas, Brady recibió las cartas de miles de británicos que le exigían e incluso le rogaban que diera información con respecto a la ubicación del cuerpo de Keith Bennett, pero éste se negó a colaborar. Incluso en su lecho de muerte, se le pidió que ayudara a la familia, que aún después de casi 50 años, seguía peregrinando por los páramos en busca de los restos de su hijo. Pero Ian Brady simplemente dijo no. Fallecería el 15 de mayo del año 2017, a la edad de 79 años, debido a una afección pulmonar. A día de hoy, el caso de los asesinos de los páramos, sigue siendo una de las historias más oscuras de Gran Bretaña. Pero también es cierto, que existen muchos mitos con respecto a las verdaderas personalidades de Mayra Himley e Ian Brady. Mayra Himley, por ejemplo, intentó durante décadas limpiar su nombre y mostrarse como una víctima. Llegó a publicar varias cartas en donde aseguraba que Brady la agredía sexualmente, la amenazaba de muerte y le orinaba en la boca, la nariz y los oídos a modo de castigo. Sin embargo, su carácter manipulador quedó expuesto en la cárcel. En donde mantuvo varias relaciones amorosas con otras internas e incluso con dos de las guardias para obtener ciertos beneficios. Años más tarde, la ex convicta Linda Calvi aseguró en televisión que en 1995, Mayra conoció a Rosemary West en prisión y ambas tuvieron un breve romance, lo que nuevamente levantó una enorme polémica. Rosemary West fue acusada de asesinar junto a su esposo, Fred West, a 12 mujeres. Estos crímenes la transformaron en una de las peores criminales de Reino Unido y al parecer esta misma fama hizo que ella y Mayra se pelearan, pues esta última se había puesto celosa. El ex abogado de Rosemary West, Leo Goodley, confirmaría dicha historia. 14 años después de la muerte de Mayra Hindley, la escritora y periodista Nina Wilde publicó el libro The Monstering of Mayra Hindley, en el cual la muestra como una víctima del sistema a quien se le castiga de forma excesiva solo por el hecho de ser mujer, y a pesar de mostrar un genuino arrepentimiento. El libro sería criticado duramente por los medios de comunicación ingleses, quienes además desvelaron que Nina Wilde también mantuvo una relación amorosa en 1997 con Mayra Hindley, cuando la visitaba a la cárcel para realizarle varias entrevistas. Ian Brady quiso visitar a Mayra en más de una ocasión, pero jamás se lo permitieron. Después de que admitió la autoría de los cinco asesinatos, asumió toda la culpa e intentó exonerarla de toda responsabilidad. Pero cuando ésta comenzó su campaña para conseguir la libertad, Brady se enfureció. El doctor Alan Kidley, director de estudios religiosos de la Universidad de Bachillerato de West Midlands, es probablemente una de las personas que conoció más de cerca al asesino. Durante años, mantuvo contacto con él. Hablaban por teléfono, se enviaron cientos de cartas, y comenzó a visitarlo todos los meses a partir de 1994. Brady era un solitario, y no conversaba con nadie, pero siempre tenía tiempo para el doctor Kidley. Aparentemente lo consideraba alguien inteligente, y con quien podía discutir sobre religión, filosofía o literatura. Se abrió a él, como nunca lo hizo con policías, psicólogos o periodistas. Para Kidley, era evidente que Brady era un psicópata cruel y desalmado, pero tenía varias interrogantes con respecto a su perfil psicológico y sus desviaciones sexuales. Su estancia en un hospital psiquiátrico, parecía no tener justificación. Se le había diagnosticado como esquizofrénico en 1985, pero ante él, se encontraba un sujeto cuerdo, inteligente y culto. Le dijo que Myra Hindley nunca fue una víctima de la relación, sino que ambos formaban una tercera entidad capaz de cometer los crímenes más atroces. Y aunque Brady no tenía interés en contraer matrimonio y tener hijos, cuando Kidley le preguntó si estaban enamorados, éste contestó, por supuesto que estábamos enamorados. La respuesta fue sorpresiva. Kigley estaba seguro de que un sujeto como Brady descartaría de plano una idea tan romántica, pero no lo hizo. No fue simplemente otro romance, continuó. Algo más allá de eso estaba creciendo. No lo había planeado de esa manera, pero estaba feliz de dejar que las cosas evolucionaran. También aseguró, Nuestra relación no era de maestro a esclavo. Era más como maestro y alumno. Nunca fui consciente de tener que esforzarme para obligarla a aceptar mi creencia en la moral relativista. Ella era tan despiadada como yo. Se dio cuenta que todo era basura. Todos somos solo granos de arena sin ningún significado. Cuando sabes que nada tiene sentido, la vida se vuelve mucho más interesante. El Dr. Kigley también pudo estudiar varios detalles de su infancia y encontró algunos hechos que diferían bastante de lo que había leído sobre el asesino en los periódicos. Se decía que de pequeño, Brady torturaba y asesinaba perros, gatos, conejos y otros animales, al igual que muchos psicópatas. Pero algunos de los pocos episodios comprobados de aquella época fueron cuando corrió asustado a casa tras ver a un caballo herido o cuando lloró amargamente por la muerte de una de sus mascotas. También se dijo que trabajó varios años en un matadero en donde habría adquirido el placer por matar, pero todo parece ser mentira. Brady no trabajó en un matadero, sino como repartidor de carne en una carnicería. La idea de matar animales le horrorizaba. Nunca me habría atrevido a matar ovejas o ganado, pero la idea de matar gente nunca me molestó en lo más mínimo, aseguró en cierta ocasión. Durante el juicio, se acusó a Ian Brady de haberse inspirado en la ideología nazi para justificar sus terribles crímenes, pero éste le confesaría al Dr. Kigley que aquello no era cierto. De hecho, aseguró que sus opiniones políticas eran más de izquierda que de extrema derecha. Es cierto que en su poder se hallaron cintas de discursos de Hitler, pero también tenía varias de Stalin y Churchill, y éstas no fueron de interés para la fiscalía. Según Brady, admiraba a Hitler por su voluntad y coraje, no por motivos políticos. Asimismo, le atraía el nazismo más por razones estéticas. Se llamaba a sí mismo nihilista, existencialista o relativista moral, y su única fe estaba en el caos y lo irracional. Brady aseguró que nuestros anhelos de inmortalidad son cómicos y absurdos. La vida como la muerte no importan. Cuando el Dr. Kigley le preguntó por qué había decidido asesinar niños, éste simplemente le respondió ejercicios existenciales. En un principio no pudo comprender su respuesta. Poco después, pudo asociarla a una de las mayores influencias intelectuales de Brady, la obra Crimen y Castigo, del novelista ruso Dostoyevsky. Por lo visto, Ian Brady se sentía identificado con el protagonista del libro, Raskolnikov, un estudiante arrogante y pobre, que roba y asesina a un viejo prestamista. Luego, se da cuenta de que el dinero no fue el verdadero motivo de sus crímenes, sino que los crímenes fueron pruebas existenciales de su propia voluntad. Brady, como hemos visto, pasó a utilizar la frase ejercicios existenciales para describir sus asesinatos. Tras la muerte de Brady, el Dr. Kigley heredó todos sus libros, y pudo comprobar los intereses políticos y filosóficos del asesino, aunque evidentemente no había nada que justificara sus horrendos crímenes. También recibió parte de sus escritos, los cuales no eran otra cosa que más vestigios de su arrogante visión del mundo. Ian Brady publicó un libro en el año 2001, llamado Las Puertas de Hanno, un análisis del asesinato en serie por el criminal más odiado de Inglaterra. Este, contó incluso con una introducción del aclamado novelista y escritor de crímenes reales, Colin Wilson. En la primera parte, describe gran parte de su filosofía sobre el relativismo moral. En la segunda, analiza a varios asesinos seriales, como Carl Bantram, Ted Bundy, John Wayne Casey, Richard Ramírez, Henry Lee Lucas, el asesino del torso y los estranguladores de Hillside, entre otros. En cada uno de los artículos, se compara con ellos, denosta a algunos y enaltece a otros, en una suerte de ejercicio egocéntrico, que si bien consigue ser desagradable para muchos, desde el punto de vista psicológico puede ayudar a entender mejor, o al menos hasta cierto punto, cómo funciona la mente de un verdadero psicópata. Brady estuvo dispuesto a exponer parte de su vida ante el Dr. Kigley, y a escribir un libro explayándose acerca de sus pensamientos, pero nunca reveló el paradero de Keith Bennett, posiblemente en un acto de egoísmo y control. Como último insulto, pidió en su testamento que sus cenizas fueran esparcidas en los páramos donde cometió sus crímenes. Tanto el fiscal como los familiares de las víctimas, se opusieron rotundamente. Sus restos incinerados, se introdujeron en una pesada urna, y se lanzaron al mar, cerca de Liverpool. Jamás se sabrá cuántos cadáveres realmente, quedaron enterrados en las solitarias praderas de Sutherford. Si este video te gustó, dale like, suscríbete, y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda hacer clic en la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción, te dejo el link a mi blog sobre criminología, y también el link para comprar mi libro Monstruos Humanos, un tomo de 430 páginas en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales. Mi nombre es Álvaro, y este es el canal del crimen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!